Justamente quería conversarle, o que más bien nos comente, sobre el tema de, bueno, sabemos que estamos a las puertas, ya en este mes de abril comienza el incremento del alza del IVA, sin embargo también sabemos que la ciudadanía justamente ya ha venido denunciando, acá en la ciudad de Guayaquil ha venido denunciando que hay ciertos lugares en los que se está especulando en el precio, y si esto pasa en el puerto principal, en la parte urbana, ¿qué nos podemos esperar de la parte rural? Entonces la pregunta es, por ejemplo, a usted como autoridad, ¿han desplegado a sus organismos para que vayan a hacer los respectivos controles para evitar justamente estas especulaciones? Claro, bueno, es importante recordar que nosotros como municipio de Guayaquil no tenemos la competencia de controlar los precios, esto es la intendencia, esto es la intendencia, más sin embargo nosotros como municipio tenemos mercados municipales que lo que hacemos es que se cumplan los precios que están establecidos en el tablero, y de esa manera poder llevar un control de que no se especule, pero más allá de todo aquello la competencia directa la tiene la intendencia, y eso es que hay que también resaltarlo, porque la gente llega con un clamor de auxilio, y a veces la desesperación nos conlleva a pedirle algo a alguien que a la final no tiene la competencia, pero eso no nos exime a que nos hagamos a un costado, no, nosotros somos enfáticos también en controlar, en vez de que las cosas se hagan como se tienen que hacer, las reacciones inmediatas, en Pozorra se está haciendo, sí, en Pozorra se está haciendo una vía, una ruta de evacuación de 1.4 kilómetros que obedece a la parte mayormente afectada, en la parte baja, en la cuenca baja de los barrios populares, que contemplan en cinco barrios que se beneficiarán, San Francisco, Paquito, Arbolito, Rivera de Bellavista y el barrio Quito, en esas partes donde le he mencionado, donde mayormente se afectó en la inundación, que el agua subió bastante y que la gente lo perdieron todo, entonces ahí, con esta vía que se está haciendo a través de la alcaldía de Guayaquil, creo que le estamos dando una tranquilidad absoluta a la gente, porque en esa parte no había de cómo ingresar, ni con los bomberos, ni con las ayudas, ni a socorrer, ni nada, ahora con esta vía podemos decir que sí podemos entrar y salir y estar a buen recaudo con la ciudadanía.